¡Hola, Piscis! Hoy es viernes 20 de julio de 2018 y no dejes que los demás se aprovechen de tu buena actitud y disposición para delegar en ti sus responsabilidades sin remunerarte tal y como mereces. Una cosa es cooperar con alguien y ayudar a tus compañeros en lo que puedas, y otra es hacer el trabajo de todos. Tienes la luz verde para sacar adelante un proyecto económico que estaba medio estancado y ponerlo a funcionar enseguida. Estudia de la inspiración en los negocios. Tienes una influencia muy positiva de los astros en este viernes, así que aprovéchala porque hay dinero y fortuna esperando donde menos piensas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, orgánízate y pon disciplina en tus asuntos. No dejes a las tensiones cotidianas que hagan quebrar tu salud. Pon cada cosa en su lugar y agiliza aquellas que demandan tu atención inmediata. De esa forma podrás mantener el equilibrio en todo lo que hagas y disfrutar de momentos de relax. En el área del trabajo, pronto estarás asumiendo nuevas responsabilidades y tareas que te pueden poner algo nervioso, ansioso o ansiosa, pensando que no podrás cumplirlas a cabalidad. Nada de eso. Todo es posible para ti si antes de actuar analizas cada situación individualmente. En el área económica, una inspiración creativa te ayudará a persuadir a quienes puedan darte el dinero necesario para iniciar un proyecto o un negocio por cuenta propia. Las relaciones establecidas en este periodo astral serán muy productivas en tu vida. Sigue tus corazonadas ahora y ten fortaleza y suerte porque todo lo que emprendas ahora tendrá éxito económico, ya lo verás. En el área del amor, estás en control de tus emociones y con la influencia positiva de la luna la sentirás más cercana que nunca y eso hará que te recuperes pronto de una desilusión o una decepción reciente en el amor. Este momento es de análisis y de acción. No te inquietes. El amor está presente ahora en tu horóscopo y si tienes pareja estable pero estáis un poco tensos, verás como todo se irá solucionando. Si estás soltero o soltera, en estos próximos días cambiará radicalmente tu paisaje emocional y habrá nuevos compromisos y encuentros mejores y más poderosos. A nivel energético, hoy tienes tu energía alta, intensa y muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar es la imaginación creativa de tu signo que te ayudará a encauzarte en el camino correcto. En negativo, lo que tienes que evitar es pensar con la cabeza en las nubes lejos de la realidad objetiva que te rodea. Y cuidado con el descuido y no hacer las cosas en su debido momento. Da prioridad a lo que es necesario. No te olvides. En cuanto a las compatibilidades, tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de cáncer tienes una afinidad fantástica para llegar a acuerdos, para declaraciones emocionales, para decir lo que sientes. En segundo lugar, con Aries hay propuestas de viaje, propuestas de algo divertido, algo único por hacer. Así que si te propone algún Aries hacer algo o a ti te apetece proponer algo diferente, hazlo. No te cortes, hazlo. En tercer lugar, con Acuario tienes una afinidad fantástica, como si os conocierais de toda la vida. Será maravilloso. En último lugar, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero no olvides que solamente es por hoy, solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo, así que no te preocupes. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o en qué puedo ayudarte a potenciar a través de mis oraciones. Desde hace varios vídeos, centenares y centenares de pistianos y pistianas, me estáis comentando que mis oraciones diarias os están ayudando muchísimo a abrir poco a poco esos caminos de vuestra vida que estaban un poco atascados. Así que yo con todo mi corazón lo hago para ti, para que tengas ese extra de energía y de bendiciones. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Hasta mañana, pistis. Disfruta de tu día.